Sí, se ve. Ya. Sí. Se ve entonces el PPT que vamos a comenzar a trabajar. Como les decía recién chicos, entonces nosotros vamos a comenzar hoy día con la clase número uno de geometría. En esta vamos a comenzar con los primeros elementos que conforman parte de la geometría. Cómo se llama, cuál es el segmento, cuál es la línea, cuál es la recta, varios conceptos que necesito que vayan anotando, que vayan tomando apunte. Pueden anotar a lo mejor lo más importante y después revisen el video y pueden complementar la información. ¿Ya? Y para la próxima clase necesitamos tener el transportador. Siempre trabajamos en geometría con lápices de colores, regla y el transportador. Vamos a comenzar entonces con algunos elementos que van a necesitar. Vamos a necesitar usar el cuaderno de geometría si es que tenemos. El cuaderno de geometría si es que lo tienen a mano. Sí, cuaderno de geometría. Como les explicaba al principio, comenzamos con la unidad número tres que es geometría. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen el de geometría pueden trabajar en ese. Si no lo tienen pueden continuar con el cuaderno de matemáticas. Pero coloquemos ahí para que nos quede bien ordenadito geometría unidad número tres. ¿Ya? Y como les dije también, necesito que vayan tomando apuntes hoy día. A lo mejor a grandes rasgos, después ustedes lo pueden ordenar con la clase que queda grabada. Los elementos importantes que nosotros trabajamos en geometría son el punto, el plano, la recta, el rayo y el segmento. Son algunos conceptos que es súper importante tenerlos claritos para cuando nosotros conversamos en geometría saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a pasar al primer punto que, al primer concepto que se llama punto. Fíjense acá, para comenzar, ¿qué identificamos en la infraestructura de esta sala de clases? Dentro de todos los conceptos que yo les fui mencionando recién. Quiero que participen, acá me pueden ir diciendo ustedes. ¿Hablamos de un plano? ¿Hablamos de un punto? ¿Hablamos de una recta? ¿Dónde podemos ver nosotros acá elementos geométricos en esta imagen que yo les muestro? ¿Quién me puede decir alguno? Pueden prender sus micrófonos y me pueden ir diciendo qué elementos geométricos podemos ver aquí. La pizarra, la ventana. La pizarra, ¿ya? ¿Y qué elementos geométricos vemos en la pizarra? Un cuadrado. Ya, podría ser un cuadrado. Si lo vemos en forma media angular, yo diría que es un rectángulo. Sí, un rectángulo. ¿Y qué más vemos en esta pizarra? Si tú te fijas, aquí vemos una línea recta, vemos una línea acá. ¿Y qué formamos acá en esta parte? ¿En esta unión de estas doce rectas aquí? Un ángulo. Un ángulo, muy bien. Acá tenemos una pared, ¿cierto? La unión de la pared. Y en esta unión de la pared, fíjense, yo les dibujé con verde acá. Vemos una recta. Vemos ventanas. ¿En las ventanas qué vemos aquí? Una recta. Líneas rectas. Y aquí, ¿qué vemos? Un ángulo. Un ángulo. En todo lo que nosotros vemos en la vida cotidiana, nos vamos a encontrar con geometría. Con los elementos que forman la geometría. Vemos rectas, vemos ángulos, vemos puntos. Fíjense acá. Cuando yo quiero dibujar algo, yo parto primero con un puntito. Y luego trazo mi línea, trazo mi dibujo. Por lo tanto, fíjense acá que también vemos un punto de partida. ¿Y dónde yo dibujo todo? Yo tengo que dibujar todo en algún lugar físico. Por ejemplo, si yo hago un dibujo, ¿dónde dibujan ustedes? Por ejemplo. ¿En el cuaderno? En el cuaderno, perfecto. En la hoja. En una hoja. Muy bien. Ese lugar donde yo dibujo es el plano. El lugar donde yo puedo hacer mis líneas, mis rectas, mis dibujos, le llamamos el plano. Porque es el lugar donde yo voy a plasmar la imagen. Vamos a mirar la siguiente imagen acá. Vayan tomando apunte de lo más importante, ¿ya? ¿Qué es un punto? Y como definición vamos a decir que el punto es una señal, fíjense muy bien, una señal que se muestra mediante un contraste de color para ser perceptible a una superficie. Eso es como un punto. Acá. El punto indica una posición y se nombra con letra mayúscula. Cuando nosotros trabajamos en geometría mostrándole el punto, siempre vamos a tener la letra mayúscula como símbolo. Punto A, punto B, punto C y punto D. Entonces, el punto me va a indicar a mí la posición. Solo indica la posición. Ese es el punto, ¿ya? Si yo dibujo acá una estrella, un triángulo, un círculo, un cuadrado, primer punto. Seguramente aquí puse mi lápiz y comencé a dibujar. Y voy trazando entonces la figura. El punto me indica a mí la posición. Si yo le quisiera colocar letras, podría decir punto A, punto B y punto C. Y ahí me ubiqué en los tres vértices de este triángulo. Entonces, el primer concepto es el punto. Vamos a dar el ingreso. ¿Quién está ingresando por aquí? Maura. Tomen apunte entonces del primer concepto que vamos a trabajar en geometría, el punto. Vuelvo a insistir, no es necesario que copie todo lo que está acá, sino que la idea es central. El punto entonces me indica la posición. Y se nombra siempre con una letra mayúscula. Yo les puse aquí abajo, toma un lápiz y cárgalo sobre una hoja de tu cuaderno. Acabas de señalar un punto. Es decir, donde yo voy a partir mi dibujo, ese es el punto. Porque me está señalando la ubicación. ¿Quién llegó? Maura. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo cambiar la página? Sí, ya. Recuerden que solamente tomen apunte a lo más importante. Después está la clase grabada para que la puedan revisar. Un plano. Ahí tenemos el segundo concepto. Un plano. Un plano es la representación gráfica de una superficie. Puede ser una pared, un pizarrón, la superficie de una mesa. Esos son los planos. En el fondo es donde yo puedo dibujar el punto. Para ustedes puede ser el cuaderno, la hoja, a lo mejor la pantalla del computador, donde yo voy a dibujar el punto. Eso se llama plano. Si trabajamos en el colegio, para mí el plano sería mi pizarra, donde yo parto escribiendo, colocando mi primer punto. Eso es el plano. ¿Comprendido el concepto? Recuerden que me tienen que ir avisando a través del audio, porque yo cuando proyecto la imagen no los veo. Así que si me están haciendo deditos para arriba, no los alcanzo a ver. Ustedes me van avisando, ¿ya? ¿Podemos cambiar la pantalla? Sí. Sí. Súper. Entonces, acordémonos que el punto me indica la ubicación y el plano en donde yo puedo colocar el punto, ¿ya? Es donde yo voy a dibujar. Los planos que más usaremos nosotros son hojas de cuaderno, en el caso de ustedes, ¿cierto? La pizarra en el colegio, el pizarrón, la pantalla del computador, todo eso es el plano, donde yo voy a colocar el punto. Ahora que ya sabemos lo que es un punto y un plano, revisemos lo que es una recta. Una recta es una línea derecha, ¿ya? Una línea derecha, no se dobla, eso es muy importante, que se extiende infinitamente. Cuando nosotros dibujamos una recta, esta es la imagen que debe estar. La recta es infinita, por eso la flecha es para allá y para acá, no tiene tope. Es un conjunto infinito de puntos. Yo puedo hacer esta flecha a través de muchos puntos que yo le voy dibujando aquí entre medio. Si yo le voy dibujando muchos puntos, yo dibujo una flecha, que es entonces infinita. Infinita hacia arriba, infinita hacia abajo. Es una recta. Yo dibujo una flecha, los dibujos de arriba no es recta y los dibujos de arriba no es. Porque es necesario imaginar cómo la recta se extiende infinitamente. Es decir, esto no quiere decir que la recta termina acá. A eso me refiero yo cuando les puse que es imposible dibujarla en forma exacta porque la recta es infinita. Ustedes deben imaginar que esto... ¿Perdón? Yo le estaba pegando. A ratos pasa que se puede ir pegando un poquito la señal. Me decía entonces que la recta es infinita. ¿Ya? La recta es infinita. La recta siempre va a ser una línea que no tiene fin. Es infinita hacia arriba y infinita hacia abajo. Siempre la tienen que dibujar como una flecha. Eso es una recta. ¿Podemos avanzar? Sí. Acá tenemos imágenes para que ustedes me vayan diciendo a qué elementos nos referimos en cada una de las siguientes imágenes. Ya sabemos lo que es un punto, lo que es un plano, lo que es una recta. ¿Qué podemos ver en la primera imagen? Una recta. ¿Podemos ver una recta? ¿Ya? Yo me puedo imaginar que esta imagen sigue para allá y sigue para abajo. Sigue a la derecha y sigue a la izquierda. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar que hay en esa imagen? Un plano. Un plano, correcto. Porque en algún minuto yo también puedo colocar un punto aquí. Por lo tanto, también podría haber un plano. Muy bien, podría ser un plano. Podemos pensar que estamos en el patio del colegio y estamos utilizando tiza. Por lo tanto, también podría ser para mí ese minuto el piso un plano. ¿Y acá qué podemos ver? Un punto. Un punto. Aquí me están dando un punto de referencia. Acá, me están dando quizás una dirección, un punto exacto donde yo me tengo que dirigir. Eso es un punto, un lugar exacto. ¿Y en la imagen 3 qué podrá ser? Una recta. Podría ser una recta, ¿cierto? Infinita. El camino nos va avanzando. ¿Y en la imagen 4? Un plano. Un plano. Un plano. Un plano. Exacto. ¿Por qué no es una recta en este dibujo? Porque la línea se dobla. Porque la línea tiene un punto final. Exactamente. Muy bien. La línea va por aquí y luego se cierra y va para allá. No es infinita, por lo tanto, no es una recta. Muy buena tu respuesta. Acá podría ser un plano en donde yo puedo dibujar. Y en la imagen 5, ¿qué será? Un punto. Son puntos, ¿cierto? Son puntos de referencia, son ubicaciones. Excelente. Muy bien. Hasta ahora no conocemos estos tres elementos. O sea, hasta ahora ya los conocemos. Conocemos el plano que dijimos que está delimitado acá por el borde negro. Este es el plano donde yo puedo dibujar. Conocemos la recta que está representada por este vector. Sin finito. Sin finito. ¿Ya? Y también conocemos el punto que está representado aquí por el punto P de color azul. Tenemos entonces el plano que sería donde yo puedo dibujar. El punto que me indica la ubicación. Y tenemos una recta que es una línea siempre recta, como la palabra lo dice, que no se dobla y es infinita. ¿Ya? Este dibujo les presenta el resumen de los tres conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Lo quieren dibujar? Lo pueden hacer para que les quede bien clarito las tres diferencias de conceptos. El plano, el punto y la recta. ¿Tío? ¿Sí? Se le queda muy pegado. Se queda pegado. Pucha, esto es tema de internet a ratitos. Por eso yo voy repitiendo la explicación, ¿ya? Vamos a ver acá la señal. Me voy a tratar de cambiar a esta otra red. ¿Ya? Ahora me escucha. Ahí actualiza un poquito la red. A veces pasa eso que se va quedando pegada. Como lo hemos dicho, son los imponderables de las conexiones online. Pero son segunditos que se pegan. Ya. Les decía yo que les aconsejaba que dibujaran este dibujo, que dibujaran este diagrama que está acá, en donde representamos lo que es el punto, el plano y la recta. Ahí para que les quede bien clarito. La recta es infinita, el punto me da la ubicación exacta y el plano es en donde yo puedo dibujar. ¿Perfecto? Avanzamos. De los elementos que ya revisamos, derivan otros. Conoceremos ahora lo que es el rayo y el segmento. Tomen apunte en esta parte. Fíjense bien. Acá tenemos lo que ustedes pueden llamarle flechas. Generalmente los alumnos llaman flechas. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Esto es un rayo. ¿Qué diferencia ven en esta figura, en esta que yo estoy mostrando, con respecto a la recta que vimos anteriormente? Alguien ve una diferencia. Que el principio tiene una letra. Que el principio tiene una letra. Ya, muy bien. Tiene una letra. ¿Y qué más? ¿Habrá otra diferencia más? Que tiene final. Que tiene un final. Alguien ingresó, parece, acá. ¿Quién? Camila Garrido. Excelente. Muy bien la observación. Tiene una letra y tiene un punto final. Entonces me está diciendo que esto no es una recta. No es una recta infinita. El rayo, entonces, es un trozo de una recta. Fíjense bien. Es un trozo de recta. Por un lado, su extremo es un punto llamado vértice, que sería acá, vértice P. Y se extiende derecho e infinito por el otro. ¿Se fijan? Tal como la recta, no es posible dibujar un rayo, ya que se debe imaginar que se extiende infinitamente. Entonces, un rayo es una parte de una recta, es un trozo de una recta, que por una parte es infinito. Esta parte de acá adelante es infinito. Acá. Pero aquí tiene un tope. De aquí parto, pero no sé dónde termino. Acá tenemos otra dibujada, que tenemos un punto A. Entonces yo parto en el punto A, pero no sé dónde termino. Hay diferentes letras porque les está señalando que cualquier letra me puede señalar a mí el punto de origen. Entonces, una recta es infinita para ambos lados. En cambio, un rayo tiene un origen, un inicio, pero no sé cuándo termina. ¿Se comprende la diferencia? ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia entre un rayo y una recta? Perfecto. Sé cuándo parte, pero no sé cuándo termina. Eso es un rayo. ¿Por qué creen ustedes que en la vida cotidiana le llamamos flecha al rayo? ¿Los chicos que juegan a flecha y arco? No sé. Yo no sé. Cuando yo tomo, por ejemplo, una flecha, la tomo desde esta posición, ¿cierto? Que sería mi punto inicial. Pero sé dónde voy a llegar. A veces. A veces. Claro, a veces. Generalmente, no sé, la lanzo. Entonces, igual que el rayo, parto acá en un inicio, pero no sé dónde termino. Por eso tenemos esa similitud de concepto entre el rayo y la flecha. ¿Qué es un segmento ahora? Un segmento de recta es un trozo de recta cuyos extremos son dos puntos de una recta. Para dibujar un segmento, puedo unir dos puntos cualquiera. Por ejemplo, acá, yo puse dos puntos. Punto A y punto B. Punto de inicio y punto de término. Cuando yo los unos o dos puntos, como los uní aquí abajo, tengo un segmento que se llama segmento de A a segmento de B. Entonces, en un segmento, yo sé dónde parto y sé dónde termino. Eso se llama segmento. Tiene un inicio y tiene un final. Y se lee segmento de A a B. Esa es la definición de un segmento. Cópienla. La puede, por supuesto, resumir. La idea principal, entonces, que un segmento es un trozo de recta que tiene un inicio y tiene un final. Y se llama o se lee segmento de A a B. Sí, esas son las letras que yo le asigné. Fíjense que también es una línea, pero tiene un inicio y un final. Ya, espere, se me ha perdido el lápiz. Busque el lápiz. No se preocupe. Sí, aunque ya no es que alcance a escribir lo demás. Recuerden que este PPT lo voy a dejar en LIRMI, ¿ya? Para que lo puedan después volver a revivir. Así es que no se preocupen. Consulta, Camila Garrido, ¿estás en la clase? Camila Garrido. Camila Garrido, ¿estás por ahí, no? Ya puso en el chat que sí está. Ah, ya. ¿Podemos avanzar? Entonces, mientras tanto, voy haciéndoles el resumen. Una recta, recuerden que es infinita para ambos lados. después dijimos el rayo. El rayo tiene un inicio, pero es infinito para el otro lado. Y ahora estamos viendo el segmento. El segmento tiene un inicio y tiene un final, es como un trozo, ¿ya? Es un segmento, un trozo de una recta. ¿Listo? Ya, voy a avanzar. Recuerden que el PPT lo voy a dejar en LIRMI y la clase también va a estar grabada, está grabada. ¿Qué quiero ahora que hagan en su cuaderno? Recuerdo, de acuerdo a los conceptos que nosotros hoy día conversamos en la clase, quiero que con sus palabras me hagan una pequeña definición que identifique y que reconozca a estos conceptos. Al punto, al plano, a la recta, al rayo y al segmento. ¿Ya? En su cuaderno entonces, como ya vimos de qué se trataba cada uno de ellos, quiero que me haga el dibujito y me diga con sus palabras la explicación de qué es un rayo, qué es un segmento, qué es una recta y qué es un, ¿cuál me falta? Recta, rayo, segmento, punto y plano. ¿Ya? Lo hacemos ahora durante la clase, me lo van mostrando y lo subimos a LIRMI. Nos queda como la actividad hecha durante la clase. ¿Ya chicos? ¿Ya lo copiamos? Ahí se los dejo. ¿Ya? Actividad de la clase, considerando los principales elementos aprendidos hoy en la clase de geometría, realiza con tus palabras, no quiero que copien lo que yo les puse, sino que con sus palabras, una pequeña definición que los identifique y reconozca a cada uno de ellos y el pequeño dibujo al lado. El punto, el plano, recta, rayo y segmento. lo pueden hacer, lo pueden hacer, ¿cierto? Una actividad cortita que la hacemos ahora durante la clase, la hacen en su cuaderno, me la van mostrando, la vamos revisando y luego la suben al IRMI. ¿Ya tengo que hacer la definición de todo eso o uno por uno? De cada uno, porque cada uno tiene una tira de diferencias, cada concepto que vimos recién son distintos, ¿verdad? Se diferencian en pequeñas cositas. Entonces, con tus palabras ahora dibujas el elemento, dibujas el rayo, dibujas el segmento, dibujas el plano, el punto y tu pequeña definición con tus palabras. Son cinco elementos que trabajamos hoy día. punto, plano, recta, rayo y segmento. ¿Ya cuándo va a ser el IRMI? Hoy día. Hoy día lo subo en la tarde, pero la actividad la hacemos ahora en la clase. Con sus palabras, entonces, una pequeña definición y el dibujito al lado. me preguntaron ¿cuándo lo subo o cuándo lo suben ustedes al IRMI? No, ¿cuándo lo suben ustedes? Ah, yo lo subo, ah, hoy día. Hoy día yo subo el PPT y la clase. Y ustedes, entre hoy y mañana, suben la tarea que estamos haciendo hoy día, ¿ya? ¿Se las dejo de puesta? Subo el plazo para mañana, hasta mañana. No, no, hasta el próximo mirar cuál es. Pero lo estamos haciendo ahora, si esto es cortito. La idea es que viene hecha ahora durante la clase. La clase de ustedes termina la una y media. Dibujan un punto, un plano, una recta, un rayo o un segmento. Y el segmento. Y una pequeña definición de cada elemento. Acuérdense que cada uno tiene características distintas que recién las fuimos viendo. Les dejo las actividades las hagamos durante la clase, durante el horario de la clase, igual como en el colegio. Pero como no se las alcanzo a revisar en forma online a todos, la deben subir al IRMI, ¿ya? Para revisárselas a todos. Yo estoy acá, me van consultando si tienen dudas. Hoy se me olvidó el rayo. ¿El rayo? ¿Quién me está hablando? ¿Santiago? Sí, yo, el Santiago. Acuérdate del rayo que yo dije qué similitud había entre el rayo y la flecha. Teníamos un teníamos un inicio, pero ¿sabíamos el final? No, ah, ya, ya. Bien, excelente. Ya, vamos pensando. Gracias. 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 ¿Voy a hacer un dibujo? ¿Voy a hacer un dibujo? ¿Voy a hacer un dibujo? ¿Santiago? ¿Ya? ¿Voy a hacer un dibujo? Lo digo. ¿Santiago? ¿Puedes? No. Aprovecha tu tiempo y cuela al irme. ¿Ya? Yo acá te voy registrando que ya la... ¿Sí? Yo acá en mi cuadro... ¿La subo al ir? Después yo te la... ¿Sí? 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 Gracias. Como todas las tareas que hemos hecho, les hago la foto, después la manda al correo y la puede subir a la clase de hoy, ¿ya? Yo acá dejo registrado que Santiago ya estamos listos. Me van avisando los que ya hayan terminado para yo irlos marcando. ¿Quién? ¿Anita? ¿Quién me habló? Lucas. Lucas, ah, ya, perfecto. Aquí yo los voy marcando. Ya, Lucas, perfecto. Lo mismo entonces, los que van terminando, la van subiendo la actividad al IRMI. Chiquillos, antes que cerremos la clase, acuérdense de las actividades pendientes que tienen, ¿ya? El informe de notas se entrega ya a partir del 21 de agosto, pero se están recibiendo también tareas atrasadas. Me preocupa, espérame, recién vi a este chico. Agustín Belmar, Agustín, me falta una actividad suya. Es la última, del 15 de julio. Agustín, ¿estás por ahí? Sí, tía, estoy acá. Ya. Tú has cumplido con todas tus actividades, yo creo que se te olvidó. Para que la revises, ¿ya? Ya. El 15 de julio. Y así cada uno de ustedes vaya revisando el IRMI para que envíe las tareas, no importa que estén atrasadas, igual las vamos a revisar. ¿De acuerdo? Los que ya van terminando me van avisando, yo aquí los estoy marcando, y las suben al IRMI, porque va a ser su primera nota de su primera unidad, ya del segundo conozco. La tengo que subir en el último, la última actividad, es que hay muchas actividades. ¿Dónde la subo? Sí, la última, la que corresponde a la clase de hoy, ¿ya? Ah, está. La que corresponde a la clase de hoy. Aparece... No me dé a vos. Vamos a revisarla al tiro, espérame. Aparece el miércoles 29 de julio. No, ¿la doy día? Sí. Vamos a chequear al tiro, secto básico, a lo mejor no está escrita todavía, vamos a revisar. Hoy día es 29, no, hoy día estamos a... Ah, no la tenemos escrita todavía. No, no, no. Tía, eso me aportó a mí, la primera, era el primer. Sí. La creamos al tiro. Hoy día estamos a 19 de julio. No, perdón. Agosto. A 19 de agosto. Al tiro la creamos para que no pueda subir, ¿ya? Es la clase de día número uno del módulo número cuatro. Suba el pago en día. Suba el pago en día. El Oktober es 19 de agosto. Ya. Ahí la vamos a dejar al tiro. Profe, este es como un tutorial de cómo hacer una clase. Sí, pues, ¿ves? Así nosotros vamos marcando cómo hacerla. Después yo le voy a escribir acá la información, por ahora solamente... Tío, no, no, no me preocupes, pero la voy a escribir. Al tiro, vamos a dejar la evidencia, la pueden subir hasta el día martes 25, y guarda. Ahí va a quedar listo para que puedan subir su actividad, ya, listo. Si no se grabó al tiro, lo hacen un ratito más, porque puede que el IRMI comienza a procesar la información, pero ya quedó listo. Ahí tiene la actividad. Ya no se preocupe que ya está listo y ya figura el IRMI. Ah, bien. Ya no subió el PowerPoint. Lo vamos a subir después de la clase, ya junto con la clase grabada. Por ahora me van avisando entonces los que estén terminando para yo registrar y ustedes ya en un ratito más la comienzan a subir. Esta es una actividad de la clase que corresponde a la primera actividad del módulo número 4 que después nosotros lo vamos evaluando. Me envié. Y así... ¿Cómo? Yo le envié. Ya le envió, perfecto. Me van avisando entonces los que ya están terminando. Es una actividad cortita y es el resumen de lo que vimos hoy día. Conocemos el punto, el plano y el segmento. Con nombre, chicos, me van diciendo entonces quién ya la envió para yo ir revisando por acá. Víctor Flores. El Víctor, ya. Ya, Víctor. ¿Estamos listos? Estamos registrados. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya pueden continuar solitos o hay duda todavía para reconocer los elementos. No, no, ninguna. Excelente. Ya, chiquillos. Podemos desconectarnos entonces y yo espero entonces los resultados a través de LIRMI. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda con los conceptos de hoy? Porque es importante tenerlos bien claritos. Ya. ¿Listo entonces, chiquillos? Sigan dibujándolos y los suben a LIRMI y yo se los reviso desde ahí. ¿Les parece? Ya. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden traer el transportador porque trabajamos ya con segmentos, medimos, ángulos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Adiós, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, chau, chau. 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 Cuídense. Mande las tareas, no se les olvide. Chau. Chau. ¿Está bien?